Arranca la rumba con la chiquito timba Que le pasa Lupita, que tiene esa niña, que es lo que quiere, que ella no baila, que dice su papá, que dice su mamá, que no baile Lupita, que quiere bailar Sí, 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 sí Lupita quiere bailar Lupita Como lo baila Lupita El pie Lupita Papá no quiere Lupita Ay pero Lupita, Lupita, Lupita linda Lupita Lupita Si Vamos